Comenzamos con Carlos Casado. Carlos Casado fue fundada por dos Carlos Casado de Alizal en 1883. Se ha caracterizado por ser una empresa pionera e innovadora de actividades. Es una de las principales compañías agropecuarias de la Tierra América. Está volcada a Paraguay, pero cotizada en la Bolsa Argentina de 1958 y la Bolsa de Nueva York de 2009. Uno de los negocios son transformación de tierra, que ahora vamos a ver qué es. Agricultura y ganadería normal. En transformación de tierra, ya que vamos a hacerle un paneo a lo que trata, vemos también en qué está. El principal objetivo del negocio es la valorización de los activos transformando las tierras en productivas a ganaderas, de ganaderas agrícolas o aplicando la tecnología última generación para mejorar los rendimientos agrícolas generando así una mayor apreciación de la tierra. En la actualidad se está llevando a cabo una transformación de mil hectáreas para uso ganadero de la estancia de Miserode. Y eso podría mantener un ciclo completo de cría, requiere invernada y confinamiento, que son los procesos para finalmente vender al ganado, a diferentes filibolíficos o lo que sea, o distribuidores. La evaluación de diferentes factores es fundamental por una correcta transformación. Además de la ubicación del campo, es necesario realizar una analicia del suelo, del agua, incluida la calidad del suelo y su adaptación para el uso previsto, ya sea agrícola ganadera. Una clasificación de los diversos sectores de la parcela, los usos anteriores del campo, las mejores realizadas en ellas, las armidumbres, el derecho de paso u otras variantes de dominios aplicables. También fotografías astelitarias del campo, que son para relevar características del denegaje del suelo, a ver si podemos, si es fértil o no, y no malgastar esa lucha con eso. Bueno, vamos a lo que es los números un poquito. El cierre del ejercicio da 2020-2021, de diciembre 114, con un saldo de 278,8 millones a favor. El integral da un saldo negativo de 315,1 millones negativo. El acumulado del 2019-2020 fue un déficit de 5,2 millones negativo. Y el integral, por diferencia de conversión positiva, dio un superávit, es decir, al revés. El neto fue positivo y el integral negativo, y el año pasado fue al revés. O sea, negativo y pasó a positivo. Esto porque se da, lo explica en la memoria. En medida que la sociedad dominante, el grupo, esté domiciliada en la Argentina, los estados financieros consolidados se realizan en pesos argentinos. La evolución de dicha moneda en los últimos años, así como la normativa para los requisitos de ajuste por inflación a partir del 2018, eso es lo que pasa, conlleva ciertos defectos contables que deben ser entendidos e interpretados como simplemente coyunturales. En este sentido, cabe destacar la evolución habida durante el ejercicio de las diferencias de conversión, habiéndose revalorizado el tipo de cambio del dólar y el guaraní frente al precio argentino, son negativas, justificados por los niveles significativos de inflación. Lo que quiero destacar, que vimos todos los balances que son de las subsidiarias de Carlos Casado. Es por ejemplo, Parcipani, que es una de las más importantes, tuvo 905.000 dólares contra una pérdida de 408.000 dólares negativos en el integral. Lo que es, esta cual es, crezca, tuvo 61.000 dólares positivos contra 153 negativos. La tengo también por acá, tuvo 95.000 dólares contra 33.000 dólares y así con todas. Chaco Casado Bueno Pecuaria y Chaco Puerta Segura y Chaco Cuál es esta, ahí crezca. Bien, esto es lo que quiero destacar. Aspecto de esta es relevante. La zafra 2020-2021 nos fue favorable en condiciones climáticas por el hecho que desde diciembre del 2020 a marzo del 2021 subió un 17% menos que el promedio histórico afectando el rendimiento del maíz y la soja. Puntualmente a la producción de maíz se estima que será reducida a un 25% por primera vez debido al ataque de una plaga de la cigarrita por esta planquita que es para rujada de maleza llamada rucicción, es decir, para que no crezca malezas alrededor del cultivo y lo que trajo por, bueno, por no tener evidencia empírica una plaga de cigarrita que le es inmanejable, que le fue inmanejable o le es inmanejable. Seguimos. El resultado bruto da 334 millones. El ejercicio dio 2019-2020, dio un saldo negativo de 1,1 millón, impulsado por el cambio de valor razonable en la hacienda. Y la soja, sumando un saldo superhabitante de 141,1 millones, en 2019 se impulsó un negativo de 30,8 millones. Las insistencias subieron un 41,8%, el año pasado bajaron un 30%, esto siguió por la suba del commodities, así que los activos biológicos, que si bien fueron impulsados por la hacienda, subieron un 29,2%. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito el balance de los estados resultados. ¿Dónde tenemos? Bueno, lo que es resultado bruto es, a donde sacamos, en la diferencia de 334 millones, lo que dije, diferencia por convención, tenemos 594 millones negativos contra 404 positivos, es lo que hace el integral negativo, gracias a los ajustes, ha pasado a peso, ¿no?, de diferentes monedas, sea dólares, sea guaraníes, a peso, y bueno, eso es lo que trajo las diferencias. En cuanto a lo que se tuvo por cambio de valor razonable, es decir, por, gracias a la suba de commodities, sea de la carne como de la soja, trajo que la hacienda tenga 151 millones de positivos y 174 la soja, llevando a un resultado bruto de 334 millones contra 1921 negativos del año pasado. Después, lo que es existencia de mercadería, al aumento también de los activos biológicos, 349 final contra 245 de inicio, el año pasado fue 287 final contra 410 de inicio, y esto es el aumento también de las commodities, lo que, impulsado por la hacienda, que lo tenemos acá, 282, 214, y en lo que es corriente se tiene el doble de hacienda que el año pasado, y algo mucho más, o un 60 o 70% más en cementeras, ¿no? Bueno, los ingresos en hacienda son el 45,5% de los resultados brutos, como vimos, de este total de cabeza de insistencia en hacienda suma 6.071 cabezas, con 17 superior a todo el periodo del 2019-2020. En cuanto a ser restado de cabezas, se tiene la ambigua, que se tiene todo el proceso, 3.721 cabezas, que era obvia, que se tiene la cría de ganado, de macho sobre todo, 2.921, y ha superado la marca después de 1.800 por año, y fondo de la legua, que actúa como una especie de pivote, entre las dos estancias más importantes, 212 cabezas. Bueno, vamos a leer algo de la memoria. Bueno, la cabaña está formada por raza Brahma y Brangus, que a través del estudio de las tiernas las que pastan, y bueno, se adaptan al entorno del clima, para optimizar justamente la cría. Hoy día se está haciendo análisis clínicos y evacuación, para realizar el proceso de implementación de un sistema de control y transibilidad de animal, y obtener, por fin, esto lo buscan, la certificación de venta de carne para los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, en vigua, tiene una disponibilidad de 3.400 hectáreas, se ha usado 2.700 y pico, 1.080 hectáreas para Jerovia, que se va, así que se agrega en 420 en junio, y se dispone en 1.500 para la invernada, o sea, un total de 2.000 y pico, que se ha pasado a los 1.800 en general, y fondo de la legua, que tiene 500 hectáreas para cría, que, bueno, actúa nada más para cría, y es más chiquita la estancia. Acá, en este cuadro, se tiene, bueno, lo que se estuvo en todo lo que va en 2021, o en realidad lo que se tiene hoy día en final, pero esto no es lo mismo que el stock, a mediados del año pasado, que fue el fin del ejercicio 2019-2020, por eso el aumento fue un 17%. En cuanto a la producción de agricultura, la producción de en tonelada subió un 32,7%, donde la soja, que es 68,1%, y es a donde, bueno, se extrae la cosecha, subió un 75,5%, un aumento del rendimiento de 35,3%, una suba del precio promedio, encima del 65,5% del precio, ¿no? El maíz, que es el segundo, como es cereal que se tiene hoy día, no, es el segundo grano, perdón, 19,7% del total, con una baja del 1,1%, una baja del rendimiento del 18,2%, y el precio, que es lo único que lo asesoró, un 41,3%. El área sembrada fue de 8.923,4 hectáreas, donde se divide en soja, 71,3%, cobertura, que es para mantener, para que no se haga improductivo el suelo, entonces, se sigue sembrando, así tiene actividad, y se le pone centeno, tripecales y trigo, a pesar de que el trigo se utiliza para venta también, pero es parte de lo que viene del segundo semestre del año, maíz del año calendario, maíz 13,8%, que es la parte de sembrada, y triun 5,7%, que lo está haciendo hace dos años, no está teniendo buenos resultados. El resto de esta plantita que trajo a la cigarrita, y que se utilizó como idea, bueno, de que no crezcan otras malezas alrededor del grano, o de la cosecha. Bueno, esto lo tenemos, en agricultura, bueno, habla del trigo, habla de la lluvia que había hablado, que hicimos, habla del ataque de la cigarrita, y acá tenemos la tabla que resume todo, las hojas, si bien plantó en menos hectáreas, poniendo más maíz, el rendimiento, la producción de maíz fue 1,1% menos que el año pasado, y un rendimiento de un 18,2%, en cambio la soja, tuvo un mayor rendimiento, un 35,3%, un 75,5% más de la producción en toneladas también. Y el trigo está bajando, con un 63,8% menos de rendimiento, un 80,1% de la producción, hay que ver qué pasa en el segundo semestre, y bueno, la cobertura se produjo menos, y esta plantita, o sea, no hubo más área utilizada, para otras cosas, no, para, para, en este caso, para maíz, pero bueno, no se utilizó cobertura, y la plantita 200 hectáreas, que trajo, la cigarrita. Bueno, los gastos de naturaleza acumulan 470,6, millones de pesos, una suba del 0,6%, donde se destacan, insumos para agricultura, una baja del 4,6%, gastos y haciendo, una suba del 19,3%, sueldos y gubernamentales, de 10,3%, y la zona de gas por servicio, aumenta 45,8%. Esto no tenemos en el balance, bueno, destacamos, lo que es insumos de agricultura, hay una baja de 11 millones, una suba en lo que es sueldo, 6 millones, y lo que sea, o lo de los prestaciones por servicio, 11 millones de pesos. En cuanto a resultados financieros, y por tenencias, ganan un positivo de 258,5 millones, un incremento del 65,5% interanual, por el saldo de ajuste por inflación o resta, los préstamos y otras deudas, alcanzan los 251,2 millones, un aumento del 255 interanual, el flujo de efectivo de 210,9 millones, es decir, es el 40% de las deudas de los préstamos, siendo un 71,8% superior al año pasado, con un aumento de 46,3 millones, esto se debe a los resultados finales. Bien, esto, lo que sea financiero, tenemos acá, el cuadrito detallado, se destaca lo que es, el RECAM, lo que es, diferencia de cambio generado por pasivos y activos, da 8 millones el año pasado, y 4 millones este año, bueno, no hay mucho más en este caso, los préstamos, da 121, 115, acá nos dicen, cómo se financia la empresa, si lo hace por bancos extranjeros, por bancos paraguayos, o lo que sea, pero no, 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 no dicen de ninguna manera, y, finalmente, lo que es variaciones de flujo, tenemos 46 millones a favor, contra 25, 26 millones el año pasado, y se tiene un saldo de caja, de 111 millones, contra 65 el año pasado, más general, se espera que Paraguay crezca, en este 2021, un 4,5%, y la inflación va a ser un 5,2, en lo que se estima, la actividad de la navega en la sociedad, se concentrará en el segundo semestre del año, así como la producción de terneros, ya que la mayor cantidad de nacimientos, será en el último trimestre del 2021, donde se esperan 2.000 dispariciones, al menos se ha comenzado el desarrollo de 1.000 hectáreas en Jerobia, para llegar a contar con 9.000 hectáreas para la ganadería, como dijimos anteriormente, hoy cuenta con 8.200 más o menos, a ver si no me equivoco, y acá 8.200 el año pasado, y lo que fue este año presupuestado era 7.000, bueno, será por pastura, se utilizó para darle pastura, porque estaba totalmente deteriorada, según lo que dijeron, en cuanto al entorno, se está desarrollando un corredor bioseónico, y la ampliación de la ruta 9, que se comunica con Bolivia, ya que se conectan con la empresa, facilitando toda la cadena de producción, mejorando notablemente su valoración, y rendimiento, es decir, para que los camiones salgan, y tengan mayor velocidad, y no se encuentren con caminos rápidos, o lo que sea, vamos a los ratios finales, con una liquidez que sube de 1.48 a 1.55, la salurancia baja de 7.28 a 6.65, el valor de libros 32.8, la cotización es 3.195, la capitalización bursátil de 3.936,2 millones, la ganancia por acción es 2.26, y el PER dio este año 14.12 años, es todo, gracias. Opa.